del transporte escolar. Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro llegaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital con el fin de que les solucionen el transporte escolar. Aseguran que tras el acuerdo pactado, solo les duró dos días la ruta. Lo sucedió fue que se iba a llegar, hace dos semanas atrás, se iba a llegar a un acuerdo de que ellos nos iban a dar unas rutas para el CAS. Ayer eran las 11 de la mañana y las rutas nunca llegaron, se dieron las 11 y 40 de la mañana, el Secretario de Educación, ninguna de las personas que habían firmado el acuerdo, se acercaron a nosotros para decirnos que las rutas no iban a llegar. Si yo no llamo y hablo con algunas personas, no nos dicen nada. Yo estuve hablando con las personas para que nos llevaran y todo. Ayer eran 9 hasta 7 de la noche y 10 que había estudiantes todavía sin plata y sin nada para venirse o irse para la casa. Los estudiantes afirman que sin esta solución no tendrían las maneras para poder costear lo que cuesta poder trasladarse hasta sus aulas de clases, tanto en la zona rural como en la urbana de Barranca Bermeja. Estamos desde las 6 de la mañana, porque estamos exigiendo que nos cumplan lo que se hizo. O sea, queremos que nos cumplan con las rutas, porque sinceramente es muy duro para algún papá sacar 10 mil pesos diarios, que a veces no tienen, hay padres de familia que les toca sola, y uno esperando la ruta, por lo menos ayer mi mamá fue una, yo iba sin plata y sin nada, yo estaba esperando la ruta y que vayan y me digan, no, no va a haber ruta, uno como se va a ir. Yo fui una de esas que se montó la buseta sin ruta y me tocó hablar con el señor de la buseta para que me dieran, me dejaran montar así como a otros estudiantes y para venirnos fue igual. Diana Zanabria, líder de Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Centro, asegura que los menores no están solos y exige que no jueguen con sus necesidades. Los niños en estos momentos no están solos, nosotros como líderes sociales estamos aquí acompañándolos y si hoy no hay solución, el día de mañana a las 6 de la mañana no entra ningún niño a estudiar ni al colegio ni a la escuela de Blanca Durán de Padilla ni los profesores. Y esperamos hasta los 10 días, 15 días con la actividad, porque es que no podemos de que por irresponsable van firmar un documento y a los niños le dan dos días el transporte y viene y le quitan el transporte como si los niños fueran un juego, donde hay tanta delincuencia aquí en Barranca Bermeja. Los estudiantes estarán de manera pacífica exigiendo solución a esta problemática y aseguran que de no llegar a acuerdos, seguirán protestando incluso sin ir a sus clases con el fin de que les establezcan rutas de transporte escolar. En otras noticias, vendedores de pescado que están a la orilla del río Magdalena están inconformes por ser trasladados hacia el sector de La Rampa. Los comerciantes de pescado días anteriores tuvieron una socialización y mesa de concertación con los funcionarios del proyecto del distrito malecón de Barranca Bermeja, esto con el fin de ser reubicados. Hoy están inconformes con la propuesta dirigida por la alcaldía distrital. De esta reunión salimos inconformes, ¿por qué? Porque verdaderamente tenemos entre 45 y 60 días para desalojar pasivamente de este lugar, donde necesitamos en este momento un acercamiento directo con el señor alcalde para ver qué va a pasar con nosotros, en fin, para dónde nos llevan, cuál es el futuro de nosotros los comerciantes, arregladores y vendedores de pescado del sector del muelle. ¿Por qué? Porque aquí no nos han vinculado ni siquiera en las obras que se vienen. Son más de 50 trabajadores los afectados y aseguran que dicho traslado hacia La Rampa no habría el espacio para todos los pescadores. ¿Qué estamos buscando nosotros? Que nos ayuden económicamente, porque el impacto social económico que vamos a tener va a ser duro, va a ser duro. ¿Por qué? Porque al salirnos de aquí las ventas no van a ser las mismas, ¿sí? Tampoco hay garantías de que nos van a decir no, nos dijeron que temporalmente nos iban a sacar de aquí, no. Eso es una gran mentira, ya eso es definitivamente de aquí. Hoy expresan que en las mesas de diálogo está el alcalde Alfonso Ejas presente para llegar a esas mesas de concertación. Actualmente hay una orden de desalojar el sitio pacíficamente para iniciar las obras. Frente a esto, el gobierno distrital responde a vendedores del muelle. En este momento estamos en un proceso de definir el plan de reubicación con toda la población que se encuentra en las orillas de nuestro muelle. Todos sabemos que ya fueron aprobados los importantes recursos para estas horas de protección por la socavación y que en el 2018 generó una declaratoria por calamidad. Entonces, en este momento hay una situación de riesgo y por eso hemos llamado la atención que este proceso debe, por supuesto, avanzar. Algo que estamos haciendo en la construcción con toda la población. Ellos tienen un apoderado jurídico que defiende y pues está acompañándonos en este proceso. Hay algunas otras personas que no. Entonces, de alguna manera a veces se genera un desconocimiento, hay muchas inquietudes, hay temores, pero por eso estamos haciendo estos encuentros permanentes. Casi que todos los días los tenemos y aclarándolos cómo debe ser. Constantemente y casi que diariamente hay una nueva persona que invade el espacio público. Entonces, en eso hemos sido enfáticos. Nosotros tenemos ya unos instrumentos, unos documentos que dan certeza de las personas que van a ser beneficiarias tanto en el puerto de embarcaciones menores como en el mercado pesquero segunda etapa. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.com Y a esta hora en el Consejo Distrital se lleva a cabo la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, tiene los detalles. Adelante, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Precisamente me encuentro en el Consejo Distrital donde se debate la aprobación del POT. Precisamente estamos con Jombler, quien es el ponente de ese proyecto. Y bueno, coméntenos acerca, ¿hay la posibilidad de la aprobación en el día de hoy del POT? Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los amigos de Enlace Televisión. Enlace Televisión, un cordial saludo a toda la comunidad barranqueña que nos ve a esta hora. Bueno, sí, hoy entramos ya al debate en plenaria como tal. Arrancamos el primer día. Tenemos hasta el 3 de diciembre, como nos lo dice la norma, y pues hay un ambiente bastante positivo para que el Plan de Ordenamiento Territorial sea aprobado en estos tres días como tal. Yo, hombre, precisamente la comunidad protestó en horas de la mañana, también el día de ayer, el corregimiento del centro por unos predios del cementerio. ¿Esto está estipulado dentro del POT? Sí, ahí obviamente se establece en todas las zonas del centro como tal. Recordemos la trazabilidad que tiene el proyecto. Arrancó en una etapa de diagnóstico del 2017. Más de 187 reuniones con todas nuestras comunidades. Obviamente las personas y las comunidades del centro en su momento estuvieron de acuerdo. Y la intención es que tan pronto se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial, pues este cementerio quede obviamente para otros usos como tal. ¿Qué temas se han tocado en ese debate? No, el punto más neurálgico es el que tenemos, el tema del relleno sanitario, artículo 50. Aquí vamos a hacer justicia social y justicia ambiental. Obviamente lo que dice el nuevo POT es que se tiene que hacer en las áreas que define el PEGIR. Entonces tan pronto si vamos a tener aprobación positiva, obviamente vamos a hacer justicia social y justicia ambiental con esto que nos hicieron hace muchísimos años en nuestra área protegida. Gracias, Jomler. Fueron una respuesta por parte del ponente de este proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Cetuaín para Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por su informe y mucha atención que fue designado en Barranca Bermeja alcalde ADOC para temas de bioseguridad en proceso de revocatoria en el distrito. Dice que para ejercer la función de control y de vigilancia de los protocolos de bioseguridad que se deben implementar y acatar en el proceso legal de recolección de firmas. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, mediante el decreto 295 del 28 de febrero de 2022, expedido por el Ministerio del Interior, designó como alcalde ADOC al señor Germán Eduardo Marín Cárdenas, quien se desempeña en el cargo de director técnico de la Secretaría de Salud de Santander. El alcalde Alfonso Elhash manifestó ante la Procuraduría Regional de Santander su impedimento para el proceso de control y vigilancia de los protocolos y medidas de bioseguridad de los comités promotores al proceso de recolección de firmas que adelanta en su contra en este territorial. El documento manifiesta que, en efecto, la Procuradora Regional de Santander aceptó el impedimento. El alcalde de Barranca Bermeja continuará de manera normal ejerciendo las funciones y las labores de su cargo. En otras noticias, un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este lunes, en donde un vehículo chocó contra un poste en el sector de Bonanza. Las autoridades aseguran que el conductor huyó del lugar. El día 27 de febrero, aproximadamente a las 07.30 horas, se recibe una llamada telefónica de un ciudadano informando de un accidente sobre la calle 37, sitio conocido como Bonanza, donde al parecer el conductor de un automóvil choca contra un poste de luz, tumbándolo sobre la vía. Las unidades de tránsito, al llegar al sitio, aproximadamente a las 07.50, no encuentran absolutamente nada, solamente el poste sobre la calzada, no había ningún vehículo. Al parecer, según se recibe información posterior, personas que se encontraban en el sitio ayudaron al conductor a salir de este sitio y no se encontró ningún dato con respecto al conductor ni el vehículo como tal. Desde hoy, primero de marzo, Enlace Noticias realizará un homenaje a las mujeres de Barranca Bermeja con el fin de conmemorar su día. En esta oportunidad, conoceremos la historia de una mujer que con el pescado ha sacado a su familia adelante. En Barranca Bermeja existen mujeres berracas, de esas que se levantan cada día para sostener a sus hijos, familia o incluso en ayudar a las personas que se encuentran a su alrededor. Hoy contaremos la historia de una madre que, a pesar de las dificultades, sacó a sus hijos adelante. Esto lo hizo laborando en un puesto de pescado en el muelle del puerto petrolero. Adelaida Padilla Lemus, una mujer de 54 años de edad, madre cabeza de hogar, actualmente vive en el barrio 20 de agosto. Por más de 20 años, se ha dedicado a vender pescado a la orilla del río Magdalena, por donde allí las tradiciones ribereñas han permanecido en el tiempo. Hoy confiesa que cada mañana se levanta y hace su oración. De inmediato se va a trabajar en su puesto de pescado. Pues me levanto, primero que todo, hago mi oración, escucho mi oración de todos los días y luego salgo para acá, para el trabajo, para el muelle, que es mi sitio de trabajo desde hace más de 25 años. Vendo pescado y todos los días me desplazo en mi motico para acá, a trabajar. En su humilde trabajo, desde muy temprano, saca sus elementos y con sus manos de escama los peces, Adelaida, es creyente en su religión y dice que el creador del mundo y el pescado son quienes hoy han sacado a sus seis hijos adelante. Yo y la Virgen y el pescado me ha ayudado mucho porque vivo de esto toda la vida, vivo de esto y pues poco malo le he dado, le di el estudio a mis hijos y todo. Asegura que cuando no tiene pescado a la venta, ayuda a sus compañeras para no irse sin un peso en los bolsillos. Yo vendo, yo vendo pescado pero cuando llego y no encuentro pescado pues me escamo, yo escamo pero pelada no me voy para la casa. Yo escamo, pico, recodo la bolsita, pico y escamo. Hoy en día Padilla no ha vuelto a tocar un anzuelo o una atarraya como lo hacía cuando era joven en la finca de sus padres. Estaba más joven si en la finca si trabajamos, pescamos pero ya ahora no, solamente lo compro y lo vendo. expresa que aprendió de sus abuelos una tradición que ella continuó en el sector conocido como el muelle. Viene como una tradición desde mis abuelos porque mi abuelo paterno él vendía plata en la Plaza de Mercado en Puerto Boyacá. Entonces, él vendía eso y dejó como que lo sacó uno de la sangre porque esa tradición viene ya de viaje rápido. a pesar de los días malos y buenos ella es constante en su trabajo y dice que los días perfectos son cuando hay la subienda de pescado. Pues cuando hay la subienda cuando hay la subienda sí es muy bueno porque todo el mundo tiene todo el mundo compra todo el mundo llega y viene a llevar y es algo que a uno le va súper bien cuando hay la subienda de pescado sí es muy bueno. Con su sonrisa y su carisma trata de brindarle un excelente servicio a la comunidad. Yo invito a las personas que vengan pues siempre yo soy muy reconocida aquí en el muelle y les pido que bajen a comprar pescado porque el pescado es muy bueno. Hoy sus hijos asisten a la universidad algunos ya se encuentran formando una familia aparte espera seguir descamando pescado para seguir pagándole los estudios a sus hijas y brindarle un futuro mejor es por ello que hoy resaltamos su labor y esfuerzo en el mes de la mujer Así es y como la señora de la ida son muchas las mujeres en Barranca Bermeja que merecen este reconocimiento En otras noticias recuerden que www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información Hacemos una pausa ya regresamos Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales Elige a profesionales que te ayuden a lograrla Chrome siempre será la mejor opción Allí encontrarás experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar tu sonrisa www.chrome.com.co Últimos días para reclamar tu kit escolar CAFABA del 28 de febrero al 2 de marzo en Barranca Bermeja en la carrera 17 número 5133 Barrio Colombia de 7 de la mañana a 6 de la tarde Corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo Vereda Pueblo Regado de 1 a 4 de la tarde y en Puerto Wilches en la sede administrativa de 7 de la mañana a 6 de la tarde No te quedes sin el tuyo Yo sí le creo a Días Mateo por un Santander competitivo Categórico Y más comercial Necesitamos a un representante capaz Necesitamos al C101 Ortopédica Pro H Servicios Alquiler de dispositivos de apoyo y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas Dominicamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia prótesis órtesis y artículos hospitalarios Caridad para su bienestar Lisandro Murillo G Estamos ubicados en la carrera 27 número 5027 Barrio Colombia al lado del Parque de la Vida Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos No podemos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Barranca Bermeja Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Continuamos en las noticias En el barrio La Candelaria mujeres que fueron desplazadas por el conflicto armado han solicitado la ayuda para contar con una vivienda propia esto debido a que fueron desalojados por la autoridad Mujeres víctimas del conflicto armado han asegurado que se han quedado sin techo donde dormir Hoy duermen bajo una casa de palo y algunas bolsas que cubren la parte de arriba para que no se mojen solicitan la ayuda de las entidades correspondientes y de la comunidad Esto como usted puede ver desde que nos hicieron la demolición de las viviendas pues yo aquí estoy tratando de sobrevivir tener mi vivienda digna para mis hijos inclusive mi hijo se me enfermó el menor por la lluvia el sol que uno se expone todo el día y después en la noche esa lluvia eso es malísimo y pues ahoritica en el momento pues no sé pidiéndole a la comunidad a Barranca Bermeja que nos apoyen porque queremos tener nuestra vivienda digna no solamente para como dicen que no que es negocio que unas tienen que no o sea la idea es que podamos tener nuestras casas que nadie nos moleste que no nos persigan porque es que nosotras no somos delincuentes para que a cada rato nos echen la policía esto lo hacen en las viviendas cercanas al barrio La Candelaria pese a la lluvia de estos días sus hijos se han visto afectados en su salud nos han atropellado impresionante a nueve mujeres cabezas de familia algunas tienen pareja otras no algunas trabajan otras no trabajan hay niños menores de edad hay personas de la tercera edad hay personas discapacitadas lo que quiero es que el alcalde de Barranca Bermeja se acerque aquí así como vino la primera vez y habló con todas se tomó fotos nos invitó nos daba besitos de juda para aquí para allá quiero que se haga presente en esta situación yo quiero que él venga de la cara y diga el por qué permitió que nos atropellaran de esta manera esperan que la administración distrital puedan realizar una mesa de concertación para la reubicación y garantías de una vivienda digna que se percibe en el barrio Isla del Zapato piden la presencia de las autoridades en el barrio Isla del Zapato la comunidad se siente inconforme por la inseguridad que se percibe en el sector afirman que requieren la presencia de las autoridades para disminuir los hurtos por este lugar la Edil Fanny Forero da a conocer su denuncia estamos al acecho de los ladrones si observan este tramo es muy largo nosotros hemos bregado hacer un encerramiento para evitar que ellos vengan a hacer de las suyas pero sinceramente esto es un costo muy elevado estamos solicitando a la Secretaría del Interior a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a Veolia y a la Policía Nacional que nos apoye porque vinieron y hicieron una quema indiscriminada acá vienen roban atracan consumen hacen de las suyas nos tienen una olla aquí en el barrio la Isla del Zapato este fin de semana se espera una jornada en el sector con el objetivo de que puedan mejorar el entorno entonces un SOS a la Secretaría del Interior por favor nos apoyen nos colaboren y terminemos con esta situación porque sinceramente no sabemos qué hacer porque ya ellos hicieron hasta quema de monte para poder ellos ingresar se espera que las autoridades y la administración definan planes de seguridad ciudadana para el barrio Isla del Zapato y en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira han solicitado la ayuda para la construcción del templo el presbítero Ernesto Silva párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen del barrio Palmira ha solicitado a aquellas empresas y comunidad en general para la ayuda de terminar de construir la fachada del templo parroquial esto a través de bingo bazares y rifas que ayuden a solventar el dinero de la obra nosotros hemos venido adelantando una transformación del templo primero porque era muy caliente la persona que había generado el anterior sacerdote una propuesta lo hizo pero quedó muy caliente el templo creo que le pensó digo yo creo que lo pensó poner aire acondicionado pero los costos del aire hicieron que no hay forma de pagarlo ni la electricidad alcanzaría para pagar eso entonces lo que hemos hecho es una propuesta de renovación del templo y ya se ha hecho toda la parte interna ya se hizo faltaban estas torres y se ha ido haciendo con las ayudas de la comunidad con personas con actividades con rifas con bingos con todas esas cosas de esta manera da a conocer los números donde se pueden contactar y hacer sus donaciones Neki a través del número 311-593-2157 311-593-2157 si las personas nos quieren colaborar por Neki o trayendo sus ofrendas a la parroquia o lo que hemos tratado de hacer es ojalá haya personas que tengan recursos una empresa algo que nos pudiera generar un padrinazgo que nos den 5 millones 4 millones porque eso nos daría una solvencia tremenda es que si hemos prestado 40 con personas que agradecer hemos conseguido personas que me han prestado amigos pero sin intereses porque aquí tuvimos el intento de una cooperativa de educadores que nos hicimos un préstamo pero uy por 3 meses que mientras conseguí la plata fueron 3 meses y tocó pagar como casi 10 millones de pesos de más hoy el padre Ernesto espera poder recolectar lo esperado para terminar las obras del protemplo que tanto sueña a futuro el colectivo de la masacre del 28 de febrero realizó un homenaje a las víctimas de esta fecha en un acto simbólico llevado a cabo en el parque del barrio Provivienda el 28 de febrero de 1999 quedó marcado en la historia de Barranca Bermeja ocho personas perdieron la vida a manos de la violencia en un recorrido llamado la ruta de la muerte en donde dos personas más fueron desaparecidas y dos más lograron sobrevivir a esta tragedia para no olvidarlos y construir su memoria se realizó un homenaje en el parque del barrio Provivienda allí sus familiares aún lloran a sus seres amados fue un domingo donde hubieron ocho muertos fue un recorrido sangriento por todos los barrios donde hubieron ocho muertos dos desaparecidos y dos sobrevivientes a mi esposo Luis Miguel Cifuentes taxista y ahí se llevaron a Edgar Sierra Sidray estudiante de 17 años también detenido desaparecido la barbarie de este hecho dejó a los que están muertos en vida añorando compartir momentos con quienes ese día se despidieron de este mundo y de sus familias siendo víctimas de una guerra que no les tocaba le cuento que a nosotros nos mataron en vida nos tocó la guerra pero seguimos en la lucha seguimos insistiendo por la verdad por la justicia y que no y que vuelva que no haya más repetición a las familias de las víctimas no les ha quedado de otra que ser resilientes vivir con las consecuencias de esta masacre y recordar a sus seres queridos cada 28 de febrero como forma de pedir justicia y exigir la no repetición porque perdimos a un ser querido en este caso pues yo perdí a mi padre que era el proveedor de nuestro hogar y a raíz de esa masacre no solamente es el acontecimiento de que fallece mi papá y pues deja a sus dos hijos sin la posibilidad de crecer en un hogar en un entorno familiar que es un derecho que tiene uno de crecer con una familia sino que también deja a mi mamá en un estello de dolor tener que ser esa madre cabeza de familia asumir el rol de papá de ser la proveedora del hogar y fuera de eso también las amenazas que nacen por querer denunciar los acontecimientos que pasaron ya son 23 años en que 12 personas del puerto petrolero fueron víctimas de la barbarie sus familias seguirán alzando su voz y el colectivo 28 de febrero recordándolos en cada homenaje que realizan en su honor y hoy en nuestra sección de vida y salud este lunes no se registraron personas fallecidas en el puerto petrolero al corte de este 28 de febrero de 2022 las autoridades notificaron que no se registraron personas recuperadas por esta enfermedad de igual manera se informó sobre el fallecimiento de una mujer de 72 años de edad que perdió la batalla contra el COVID-19 en Barranca Bermeja este lunes se registraron 56 casos nuevos en 29 mujeres y 27 hombres para un total de 286 casos activos en el puerto petrolero de los casos positivos 6 permanecen en las unidades de cuidados intensivos 18 están hospitalizados 262 se recuperan en sus casas y 1.012 son las muertes reportadas hasta la fecha el llamado de las autoridades es a seguir con el autocuidado ya que el virus continúa en el ambiente por eso cumplir con los protocolos de bioseguridad es clave para seguir frenando la cadena de contagios en el distrito momento de hacer una pausa ya volvemos a Enlace Noticias esto lo viene octavo la A seguro que es la A muy bueno este curso vamos vamos tú puedes Juan yo no fui fue de T pegale 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 que este fue no dejes tu educación al azar Cafaba tiene para ti 40 horas de formación preifex inscríbete al 318-361-0767 o al correo recepcionitc arroba cafaba acafaba.com.co de regreso a clase con su cacharría la pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% cacharría la pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al parque de las palomas cacharría la pinta de la mano con los estudiantes han sido momentos difíciles de volver a empezar una y otra vez de no rendirse es hoy el momento de lograr todo lo que sueñas y cuentas con nosotros para acompañarte por eso hoy te decimos vamos empresario vamos por más continúa disfrutando de todos los beneficios de la formalidad renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo en la oficina principal también puedes agendar una visita de nuestros promotores o renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co cámara de comercio de Barranca Bermeja unidos por la competitividad la fundación jardines del silencio informa que a partir del martes primero de marzo la oficina de atención a usuarios ubicada en el parque infantil funcionará en las instalaciones del parque cementerio jardines del silencio en los siguientes horarios lunes a sábado de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5 de la tarde domingos y festivos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los horarios de visita en el parque cementerio tendrán los siguientes horarios lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde domingos y festivos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en financiera como ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en financiera como ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia la energía nueva ya llegó gustavo moreno es la opción 51 al senado marco yo coalición verde centro esperanza que la gente come raquera en colombia lo vamos a apoyar este es el tiempo para avanzar 51 al senado vamos a marcar la energía nueva ya llegó gustavo moreno es la opción 51 al senado marco yo coalición verde centro esperanza no te pierdas cuando el río suena una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del magdalena medio desde las voces de sus habitantes nuestros territorios nuestras raíces y nuestra cultura cuando el río suena en febrero solo por enlace televisión restaurante bohemian gourmet disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención tenemos variedad de almuerzos corrientes y a la carta además los fines de semana tenemos platos especiales como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de tres leches y tortas de almohabana bohemian gourmet dale un gusto a tu paladar en financiera como ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en financiera como ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia barranca bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! un mensaje de la litografía y tipografía Barreto en el marco de la agenda deportiva del centenario de Barranca Bermeja este jueves 3 de marzo se llevará a cabo centenario sobre ruedas por la ruta del río el deporte también hace parte del centenario en el marco de la agenda de las festividades y conmemoración de los 100 años de Barranca Bermeja se aproxima un evento para las familias y apasionados por el deporte bueno, aprovecho esta oportunidad para hacer una invitación muy especial a niños, a adolescentes, a jóvenes, adultos para que disfrutemos el próximo 3 de marzo de algo que hemos denominado centenario sobre ruedas que será un recorrido por el paseo del río saldremos de aquí desde la del estadio Daniel Villa Zapata iremos al paseo del río después iremos al parque infantil parque de la vida regresaremos por las 60 hasta regresar nuevamente aquí hasta la vida deportiva y para continuar disfrutando del deporte ¿quiénes? ¿en qué pueden ir? podemos ir en cicla, en monopatines en patines, en patineta todos, esperamos que todos nos acompañen el próximo jueves 3 de marzo el recorrido contará con el apoyo de logística de la inspección de tránsito de Barranca Bermeja al igual que el cuerpo bomberos voluntarios de Barranca Bermeja uniformados del departamento de policía del Magdalena Medio y la subsecretaría de gestión del riesgo desde la inspección y tránsito y transporte de Barranca Bermeja en el marco de los 100 años que cumple nuestra bella Isla del Sol estamos invitando a toda la comunidad de Barranca Bermeja a los que les gusta andar sobre ruedas patines, patinetas, bicicletas, MTB que nos acompañen nos acompañen este 3 jueves 3 a las 7 de la noche a una gran ciclopaseo motopaseo, biciplaceo en patines, a todos que hagamos de esto una fiesta de la rueda en Barranca Bermeja la invitación es para toda la comunidad barranqueña a que se sumen a esta actividad que genera deporte, bienestar amor por lo nuestro y salud e integración un joven tenista barranqueño llega a dejar en alto el nombre de la ciudad en intercolegiados fase departamental 2021 que se juega en Bucaramanga continúan en preparación los jóvenes que representan a Barranca Bermeja en la ciudad de Bucaramanga en el marco de los Juegos Intercolegiados fase departamental 2021 con la disciplina del tenis de campo Juan Diego Vargas Mendoza busca dejar el nombre de la ciudad en alto me encuentro muy feliz e entusiasmado tengo tentativas muy grandes tales como intentar ganar siempre manteniendo mi actitud y mi existencia en el juego Dominic Valencia Muñoz es su docente y quien ha preparado a Juan Diego para este intercolegiado asegura que su objetivo es ganar bueno con nuestro estudiante Juan Diego Vargas queremos lograr el primer puesto en su fase departamental es la primera en la que participa y pues el objetivo es traerlos acá en Triunfado Barranca Bermeja el tenis, ajedrez y otras disciplinas se están disputando en los intercolegiados 2021 que se llevan a cabo en la ciudad de Bucaramanga se juega la segunda versión de la copa primero de mayo once equipos se disputan el torneo este domingo se jugó la segunda fecha de la versión número dos de la copa primero de mayo en la que once equipos se disputan el torneo uno de sus organizadores habla del desempeño de los jugadores esta es la segunda versión de la copa primero de mayo donde tenemos once equipos y la calidad del torneo se ha visto donde el equipo de Cablecentro va liderando la tabla la próxima fecha está establecida para el día sábado se jugará a las cuatro y cuarenta y cinco y el día domingo se juega la siguiente los demás partidos bueno para la tercera fecha tenemos Eléctrico versus Guarapos Club que acaba de ganar hoy por goleada seis ceros a las seis y media juega la selección del barrio primero de mayo contra el equipo de Real Amistad y a las ocho de la noche juega Cablecentro que es el que va liderando la tabla con el equipo de Isra Fútbol Club para el día domingo a las cuatro y treinta juega la escudería versus Bayón y a las seis de la tarde juega Reina Droguería Reina Servicios JM contra el equipo de Catalanes El próximo sábado se jugará la tercera fecha de esta copa en la cancha de fútbol del barrio primero de mayo la invitación a la comunidad es para que no se pierda el fútbol de los mayores de cuarenta años que discutan este torneo Bueno, nuevamente invitamos a toda la comunidad del barrio primero de mayo y de la ciudad de Barranca Bermeja que vengan a nuestro templo de fútbol a disfrutar del buen fútbol y de la calidad de mayores de cuarenta años La tabla de posiciones de la copa primero de mayo hasta el momento la lidera el equipo Cablecentro Con un carnaval simulado al de Barranquilla se llevó a cabo la reactivación turística en el corregimiento del llanito La Fundación Cultural del Corregimiento del Llanito llevó a cabo un carnaval en el sector céntrico del lugar esto con la ayuda de los líderes gestores culturales y comunidad en general para reactivar el turismo en este sector de Barranca Bermeja con el fin de que los turistas perciban los rasgos ribereños de esta región Bueno, quisimos organizarnos quisimos de todo este ejercicio que viene haciendo la comunidad de apropiarse de los espacios conformar esta fundación líderes de la comunidad personas del común y darle y reactivar la cultura de nuestro corregimiento sabiendo que esta tierra tiene mucha incidencia caribe costeña nuestros padres nuestros ancestros son costeños entonces quisimos como recuperar esa tradición que no se pierde y que las futuras generaciones también comprendan la importancia que es Con danza tamboras flautas aludieron al carnaval de Barranquilla vistiéndose con trajes típicos del rey momo la negrita puloy el monocuco y el tradicional sombrero volteado al son de la música ribereña Quisimos retomar la tradición del carnaval porque ya esto se había perdido aquí en el llanito y pues yo soy de Barranquilla y como cuando empezó la pandemia no pudimos ir a Barranquilla a celebrar el carnaval pues entonces decidimos incentivar el carnaval acá en el llanito la invitación fue hecha por los mismos residentes y visitantes de toda la comunidad en general para que vivan un momento agradable en el corregimiento del llanito el evento es muy participativo la invitación es en general queremos invitar a toda Barranca Bermeja como tal y a toda la ciudad de Barranquilla que vengan y nos acompañen que vengan a pasar un día sabroso en el corregimiento del llanito y disfruten de su carnaval una celebración sana lo dicho por los habitantes con la frase célebre es que quien lo vive es quien lo goza en el corregimiento del llanito y la arenosa quien lo vive quien lo goza en el llanito y en la arenosa hasta aquí en las noticias a continuación los invitamos a ver la emisión del informativo de la caja de compensación familiar de los barranqueños Cafaba te cuenta con toda la información de interés para sus afiliados de interés Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre Costa de Sala Comedor Balcón, cocina integral Patio de ropas Dos habitaciones y dos baños El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales Gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje Interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145, 611-6793 Al señor Felipe Sierra Higuera se le extravió cartera marrón Con todos los documentos personales Informes al 301-748-4389 621-2086 Se ofrece gratificación Convierta sus videos a DVD Por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en enlace a televisión Carrera 24, número 4764 Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 El siguiente